Un leño, salimos pa' las calles de cemento y busqué el jefe, los cristales son muy negros y la majate me que trefe, dile al jefe que la muerte ya la hicimos y estamos activos, que mangamos el objetivo, pile jefe y estamos chivos, pase lo que pase pero nunca...